Música Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo hoy que nunca. O sea, hoy amigos, exclusivas a nivel nacional, declaraciones impactantes y sobre todo declaraciones que van a tener consecuencias, sobre todo en el gobierno de España. Porque más claro no se puede decir. Vamos a continuar, vamos a continuar, dice la noticia. Las opciones de Maduro tras las elecciones de Trump. ¿Cuáles son las opciones de Maduro tras las elecciones de los Estados Unidos? Tenemos al otro lado a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, cuéntanos qué puede hacer Maduro en estos instantes. Buenas noches, buenas noches mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Jesús, permíteme felicitarte por ese reconocimiento a tu trayectoria, bien merecido a ti y a toda la gente que lo recibió. La verdad, un abrazo de corazón a corazón. Pues muchísimas gracias a Zabache por esas palabras que viniendo de ti, pues me llenan, me llenan todavía más de gratitud. Zabache, estamos hablando de qué va a pasar, cuáles son las cartas que va a jugar Maduro después del triunfo de Trump. Sí, fíjate que aquí hay el lema, ¿no? Si una oposición es genuina, tiene que tener la firme determinación de tomar el poder. Y estamos viendo tres escenarios, según el artículo y la noticia que salió hoy. Y el primer escenario es que la oposición espera la presión de los organismos internacionales y, por supuesto, de los líderes a nivel global para poder sacar a Maduro. Y estamos aquí, vamos a aclarar que las organizaciones internacionales, justamente las organizaciones internacionales, están la gran mayoría de ellas creadas por la izquierda y, además, están financiadas por regímenes no democráticos. Los líderes a nivel global, sí, se pronuncian muy bonitos discursos, pero no hay acciones concretas, no hay fechas límite. El otro escenario es que la oposición espera el diálogo. Y fíjate que nosotros hemos tenido 16 diálogos, 30 malapraxis. O sea, estamos hablando con criminales, porque son criminales, no son políticos en el poder. Y el último escenario son las acciones que pueda impulsar Trump. Pero para que eso suceda, para que ese impulso llegue, la oposición tiene que tener una comunicación clara para pedir las acciones que se deben con una tiranía del calibre que hay en Venezuela, que lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo, que conviven varias fuerzas, el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las Farc, el ELN, jamás, el narcotráfico y el terrorismo. Mientras tanto, en Venezuela se abre la puerta para algunos adolescentes, niños que estaban presos. Y te digo esto porque esos adolescentes salieron, salieron del... yo no sé si me están viendo. ¿Me están viendo? Sí. Es que la computadora se me apagó. Pero bueno, estos adolescentes están saliendo, salieron 11 de 69 adolescentes, quedan muchísimos más presos. Esta puerta girastoria la hemos visto durante los 25 años del régimen tirano, como es utilizada, primero para amenazar a la gente, para meter miedo, para utilizarlos como chantaje. Y lo logran, porque además son fichas de cambio del régimen. El tema es que el daño está hecho. Esos niños han sido violados, han sido traumatizados. ¿Cómo repones eso? Aquí la verdad es que tenemos que hacer todo el mundo, todos los ciudadanos del mundo, presión, para lograr hacer las acciones que corresponden, que hemos hablado en otras veces, tiene que ser integral. Y tienen que dejar que Trump haga las acciones que deba hacer. Porque si no, el mundo, óigase bien, el mundo está en peligro. Azagache, está claro lo siguiente, o sea, el mundo está en peligro, pero en el pasado la oposición no dejó actuar a Donald Trump. Exactamente, y por eso, muy bien lo dices Jesús, lamentablemente nosotros los ciudadanos venezolanos hemos sido estafados muchísimas veces por la oposición, no solamente porque no los dejó, sino porque el mensaje que dan en los diferentes gobiernos es que no se metan, que nosotros podemos solos, que tiene que ser una cuestión democrática y pacífica. Y yo soy pacifista, no es que yo amo la paz, pero cuando tienes del otro lado criminales asesinando gente y que además tienen un plan a nivel global de metiéndose en los países y soltando la criminalidad en el mundo, sembrando caos y desestabilización, entonces, ¿hasta cuándo los buenos vamos a poner la otra mejilla? Pues querido Azagache, como siempre, muchísimas gracias y a ver, la gente está esperando ese grito mítico, ese grito de libertad que tanto te caracteriza. Adelante. Muchísimas gracias Jesús. Bueno, síganme en mis redes sociales, arroba Zabache Online. Recuerden, la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azagache, cuídate muchísimo y un fuerte abrazo. Y es que, amigos, el señor Eric Primes, el jefe de la Blood Water, le ha hecho otra nueva amenaza a Maduro. Dice, Eric Primes, al igual que el gran luchador por la libertad venezolano José Antonio Páez, la dama de hierro María Corina ya, sacará pronto a Venezuela del infierno impuesto por los socialistas. La espada de paz está siendo afilada. Este es un tuit que hace nuestro querido Eduardo Menoni. Pero, atención a esta noticia, que es muy fuerte. Dice que una investigación, atención, una investigación revela un sistema secreto. Ahora vamos a la siguiente noticia. Aquí tienen esto. La siguiente noticia. Dice, un sistema de investigación revela el secreto de la CIA para inutilizar barcos. Barcos que el Gabinete de Trán... Esta no es, es la siguiente noticia. La siguiente noticia. Una investigación revela un sistema de secreto de la CIA para inutilizar barcos que el Gabinete de Trán quiso usar contra el régimen de Venezuela. Atención a esta noticia que dice directamente el ABC, señora María Montero, que la CIA estaba inutilizando barcos que el Gabinete de Trán quiso utilizar contra el régimen de Venezuela. Quiere decir que desde los mismos Estados Unidos estaban saboteando a Donald Trump, estaban ayudando a Maduro, miembros de la CIA. O sea, esto es alta traición lo que se está diciendo aquí. Bueno, de hecho, hablando de un sistema secreto, que ya no es secreto, claro, ya nos hemos enterado de que existe, o sea, que la CIA le han pillado con el carrito los helados. Bueno, sabría que estudiarlo en profundidad. Primero, qué sistema secreto es, cómo se ha hecho, cuántos millones de los ha costado, quién lo autoriza, cómo se usa, ¿no, Gabriel? ¿Qué efecto tendría sobre los barcos? ¿Por qué se inutilizan? ¿Qué quería Trán hacer realmente de cara al régimen de Maduro? Es una noticia que me encanta y me gustaría tener un poco más de información, incluso investigarla con fuentes propias para contar algo. Yo creo que es una noticia muy jugosa, ¿no?, que decimos los periodistas, que puede dar mucho juego. Ahora, de la CIA manejada por Biden, eso sí, me creo cualquier cosa. Eso desde luego. Sí, pero aquí lo que se está hablando es que era durante la época de Trán, que la CIA estaba saboteando a Trán. Bueno, pues peor me lo pones, claro. Entonces, a lo mejor la CIA ya no era la CIA. Era, bueno, dentro de los servicios de inteligencia, Jesús Ángel, hay servicios de inteligencia que luego tienen sus propias divisiones internas, como pasa con el CNI español, que eso también se ha filtrado ya, eso es un poco ya voz populi, y donde hay sistemas paralelos dentro de los propios sistemas de inteligencia. O sea que eso se le puede dar totalmente credibilidad, porque un sistema de inteligencia no significa que todos estén de acuerdo, sean unitarios, piensen lo mismo y estén de acuerdo con el presidente de turno. Pues vamos a darles un mensaje a todos ustedes, amigos, para que tengan la cara como el culito de un bebé. Jovencitos, que estén jovencitos como los de nuestros invitados, que parece que tienen 25 años, pero tienen ya a su edad, se conservan muy bien. ¿Y qué? ¿Todo esto agradeces a quién? A Colacel. Las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y además antioxidantes que llevan vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina o la atroporastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. y se nos acabó el tiempo, señor Juan Diego Requena, un placer tenerlo hoy aquí. Fue una lástima, con las ganas que tenía de contar hoy cosas. Sí, bueno, por allá vamos otro día. Ya se ha acabado el tiempo, digo. Es que se nos ha pasado muy rápido. Está bien, está bien. Se nos ha pasado muy rápido, ha sido tan intenso todo, pero bueno, eso no es problema porque sabe que está usted aquí invitado. Bueno, ya está encantado, ya he conocido hoy a María que no había tenido el gusto de estar con ella, Gabriel. Ellos son muy viejos conocidos y ha sido un placer también participar de esta mesa, de la absolvencia de una mujer como ella. Pues muchísimas gracias, señora Montero, un placer. La vemos el próximo día sábado a las 22 horas en Internet discreta. Muchas gracias. Y a nuestro querido Gabriel, pues de nuevo felicitarle. Igualmente, igualmente. Nos autofelicitamos por esa medalla que nos ayuda a seguir luchando para que el bien vuelva a triunfar en España. Buenas noches. Muchas gracias. Y amigos, sean ustedes buenos. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y que bendiga más que nunca a nuestros hermanos de Valencia. Y recuerden que para que triunfe el mal, solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Por eso, no dejemos, amigos, no dejemos los buenos que triunfen los malos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!